En las religiones judio-cristianas, que son como con las que estamos más familiarizadas, en este caso el cristianismo, la mujer se deja como un objeto, ni siquiera un sujeto moral o religioso o teológico, somos reducidas a objetos y colonizan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras vidas básicamente. Con este tipo de espacios, este tipo de espacios que les llega a personas que tal vez no sabían que existía el ateísmo, que tal vez no sabían que existía algo más que esas cuatro paredes que te impone la religión con su culpa, a cargar culpas que no son tuyas y a someterte a tener como propósito de la vida ser sumisa. Calladita, te ves más bonita, escuchamos una y otra vez que es el papel que tenemos que asumir como mujeres.